¡Muy buenas tardes a todos mis ingenieros! Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a esto que es domingo Espero que estén pasando un gran domingo primeramente Y además de esto vamos a subir un nuevo juego en la descripción En el título ya vieron cual juego es Y si, acaban de sacar la traducción Acaban de sacar una nueva actualización hace muy 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 poquito Que es la versión 2 de la traducción en español Que muchas gracias al equipo de Undertale Spanish Que aquí los tengo anotados sus nombres Igual, es una mención que les hago súper especial Muchas gracias a Alex, Wawediver, Padango, Kiro y Asaku Esos, güey, esos fueron los desarrolladores Bueno, no tanto desarrolladores, sino los traductores De este grandioso y fucking video De este fucking video, de este gran juego Que a mi parecer, y lo poco, bueno, lo he jugado a mi muy 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 poco Pero el soundtrack, o sea, todos los soundtrack Me atrapó ese pinche juego como el de Mother 3 Así merito Y no mames, lo compré por Steam Por lo mismo, gracias a las ofertas Lo compré, ese juego que les comenté el viernes El viernes mismo les dije que iba a subir en T-Terraria O este juego, y decidí este juego y hacerlo en un 2.0 Para hacerlo un poquito más chingón Pero bueno, después de hacer unas buenos saludines Y buenas gracias a estos güeyes de Undertale Spanish Gracias a su grande equipo por traducirlo Y bueno, ahora sí, vamos dentro del juego Hace tiempo, dos razas gobernaron a puto Steam La tierra, humanos y monstruos Quítate Steam Quítate Un día, una guerra se desató entre las dos razas No hay bien pinche lector Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos Sí, sí, bla, bla, bla Sellaron a los monstruos bajo tierra Con un hechizo mágico Eso me acuerda mucho a Rec Muchos años más tarde Un pendejo se cayó, seguramente MrEvot2001X Las leyendas cuentan que Aquellos que escalan la montaña Nunca regresan Como nuestro amiguito pendejito Perdón Y luego Esa musiquita tan, no sé Tan mucho 8 bits, 16 bits De hace unos 20 años A lo mucho, creo que 20 años Bueno, no, no Más de 20 años Yo tengo 20 años Unos 20, 30 años Y al pendejo ya se cayó Ay, que no se vea el mouse Porque acuérdense Lo último que pasó con Legends Es la que se vea el pinche mouse Ay, no, mames Me encanta Este juego Ay, Dios mío Es la polla con cebolla, tío Joder, macho Vamos a hacer videos de 20 Mintus Claramente Undertale Y empezamos Son puros pinches botones Vamos a resetear Aquí ya tengo una partida Pero sí, vamos a resetear ¿Quieres? Un nombre se ha sido elegido Filler, sí Adiós Ya no quiero ese nombre Quiero hacer una nueva Desde el inicio Por favor Ah, cabrón Se reinició el co... Ah, yo pensaba que se puede hacer Más... Más... Más menús Más como ranuras de... De guardados Yo pensaba que era más Pero bueno Buenas Soy Flower La... Flower la flor Sí, esto La cámara está aquí En la computadora Está acá Jijiji ¿Por qué me has hecho presentarme otra vez? Es de mala educación actuar como si no me conocieras ¡Ah! Vean el juego como... No mames Alguien debería enseñarte buenos modales Supongo que este tendré que ser yo Listo Vamos allá ¡Ah, cabrón! Ve ese corazón Ese es... Ese es tu alma La culminación de tu propio ser Tu alma empieza débil Pero puedes hacer... Puedes hacer la fuerte Si consigues muchos niveles ¿Qué significa de neve? Es nivel, pues claro Pero de amor Ajá Simón, pinche Flower Puta Puta Quisiera... ¿Quieres algo de amor? No No te preocupes Compartiré un poco contigo Ajá Simón, morra Por aquí abajo El amor se comparte No, esta güey Esta marihuana, eh Con estas pequeñas bolitas de amistad ¿Estás listo? Sí, estoy listo Muévete Pilla todas las que puedas ¡No! ¡Ah! No Oye, amigo No has pillado ni una Pero vemos otra vez Hay que... Bueno, ya para avanzar Puta madre ¿Cómo? Que troll sol Idiota En este mundo Es matar o morir ¿Por qué iría nadie a dejar Pasar una oportunidad Como esta? Joder, macho ¡Muere! Joder, macho Macho peludo ¿Qué es eso? Cállate, pinche flower ¡Ah! Se me ha regenerado toda la vida Y viene nuestra amada Y super... Ay, estos juegos Me dio miedo No vas por esto, eh Por esta vieja Oye, criatura Tan terrible Torturando a un alma Tan joven Inocente Oh No tengas miedo Mi niño Soy Toria La guardiana De las ruinas Paso por este lugar Todos los días Para ver si eres El primer humano Que llega en mucho tiempo Ven Te guiaré por las catacumbas Por aquí ¡Vámonos! Que empezamos este fishy juego Con esta vieja Que me da miedo Como que es un poco pedófila La vieja Cada vez las estrellitas Esas son para guardar Y nunca te imaginas Que te dan un mensaje Las sombras de las ruinas Se ciernen Llenándote De determinación Me voy a quedar ciego Porque tengo el flash En la pura cara Pese restaurado Salvar Anchivos salvados ¡Vámonos! ¡Vámonos Toriel! ¡Vámonos Toriel! Bienvenido a tu nuevo hogar Niño inocente Permite educarte En el funcionamiento De las ruinas ¿Qué niño? ¿Qué niño chiquito Empieza a estar Vagando por una cueva? Díganme Las ruinas están llenas De puzles Antiguos mecanismos De desvío de llaves Uno debe resolver Para volverse De una sala a otra Por favor Acostúmbrate a ellos Sí vieja Vámonos 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 Ah espérame Para progresar Me gusta mucho esa canción Para progresar aquí Necesitarás activar Barrios interruptores No te preocupes He marcado lo que necesitas activar Bueno mis niños Nomás les comento rápido Si casi no se escucha El juego X cosa Por favor En los comentarios Díganmelos Para subirle más el volumen Y que se oiga más chingone Y si se mueve la cámara No es mi culpa Es que Es que Lo que lo sostiene Ya no es tan Tan chévere Activamos ese Y activamos este Ok Espléndido Estoy orgullosa de ti Pequeño Avancemos a la siguiente sala Lo que si no se Es que si agarra un control Como humano Que vive en el sistema Los monstruos Te atacarán Deberás estar preparado Para tal situación Ahora bien No te preocupes El proceso es simple Cuando te encuentres Con un monstruo Entrarás en una lucha Mientras estés en lucha Entrará en una conversación Amistosa O sea gana tiempo Vendré a resolver el conflicto Practica hablando con el maniquí Ay yo cuando estaba jugando al principio Le pega al cabrón Pero necesitamos Ay 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 A ver Actuar Maniquí Hablar Hablar con el maniquí No se ve que tenga muchas ganas De ser el autor Y él parece feliz contigo Has ganado consigo Cero pues Yo quiero ganar niveles Ah muy bien Se te da muy bien Si vamos a parar En el siguiente tiempo Casi vamos a parar Hay otro puzzle en esta sala Me preocupa si puedes resolverlo Vámonos pues Bitch ¿Cuál? ¿Cuál puzzle? ¿Cuál puzzle? Ay dios mío Flotty te ataca Flotty Descripción Vamos a alojearla A ver que tal Flotty no te entiende Pero se siente la gana De todas formas Ahí viene Toriel A regañar Aunque Díganme si unirnos Los combato Les pongo Una pinche arrastrada O Platico con ellos No se entiende Que va este juego La sala del oeste En el plan de las La sala del oeste Es el plano De la sala del oeste Ok Ese es el puzzle Pero Ven Dame la mano Por un momento One moment Ahí va Toriel Me da mucho miedo Esta vieja Como que es malo Algo O nomás O nomás Se quiere encariñar Para allá Para hacer esto Que no puede hacer esto Es un dufe Rodar su dedo Yo lo puedo hacer Desde hace un chingo De tiempo Es fácil de hacerlo No es porque yo tengo Puntos dedotes Los pulos No Largos dedotes Los pulos parecen Un poco peligrosos Por ahora Vámonos Lo has hecho excelente Hasta ahora Sin embargo Tengo que pedirte Que tengas algo Querría que caminaras Al fin de esta sala Por tu cuenta Perdóname por esto Vámonos 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 Alcánzala 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 Y tú piensas En tu mente Cuando no has jugado Este juego De seguro Me trajo una trampa Esta vieja De seguro Me va a parecer Un pinche monstruo Me va a tragar De pieza a cabeza Pero puede ser O puede ser Que si o no Quien sabe Esos principios Son tan predecibles Quien Ya no se sabe Hoy en día La verdad Ya no se sabe Tío A ver Ahí viene Es otra historia Saludos Mi niño No te preocupes He estado detrás De este piloto Todo el tiempo Gracias por confiar en mi Sin embargo Había una razón importante Para hacer este ejercicio Para comprobar Tu independencia Debes Debo entender Algunos asuntos Y tengo que dejar Solo un rato Quédate aquí Por favor Es peligroso Que explores Por tu cuenta Tengo una idea Te daré este Telefoncinista Cualquiera A veces se me pasan Los pinche diagos De acuerdo A ver Nos ponemos A la cela De menú Vámonos al teléfono Vamos a hablar Vamos a coquetearle Bien baby Marcando ¿Eh? Oh Jeje Jejaja Que adorable Podría pellizcarte La mejilla Seguro que encontrarás Alguien mejor Mejor que una Mujer mayor Como yo What the fuck Is going on Homie What the fuck Que pero con eso Vamos a coquitarlo otra vez A ver A ver Marcando Oh cielo Esto va en serio No sé si esto es patético O extrañable Hija de puta Hija puta Llámale mamá Llámale mamá Al Al Abratoriel ¿Eh? Acabas de llamarme mamá Bueno Supongo que Esto Te haría feliz Llamarme Madre Bien Entonces Llámame como quieras Le Vamos a hablar sobre ti A ver Vamos a hablar El Abratoriel ¿Quieres saber más sobre mí? Bueno Me temo que no hay mucho que decir Solo soy una señora tontorrona Que se preocupa demasiado Ajá Ajá Como todas las madres Típico Todas las madres se preocupan por nosotros Ahí al último Los dejan tirados A la Ya Todo Todo Me calmo El Abratoriel Solo querías decir hola ¿De acuerdo? Hola Espero que esto sea suficiente Jiji Vámonos Rin Hola El Abratoriel No habrás salido de la habitación ¿No? Hay algunos bullies más adelante Que me gustaría explicarte Si los Si los Intentas Perdón Solucionar por ti mismo Podría ser peligroso Sea bueno ¿De acuerdo? Ok ¿Y esta rana qué? Ribbit Ribbit Discúlpame Humano Tengo un consejo para ti Sobre combate contra monstruos Si actúas de cierta manera O luchas hasta casi vencerle Quizás no quieran Seguir luchando contra ti Si un monstruo no quiere luchar Por favor Ten un poco de piedad Humano Ribbit Ok Entender yo Ah que hay caramelos Por si acaso necesitamos currarnos Aquí caramelos Te guardas un caramelo Pulsase para abrir Si Ay que pendejo No quería llamarle Ya no 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 quiero llamar a la perra No quiero llamarle A ver Llévate uno más Si Te llevas otro caramaneo Que desagradable Ah que putos eh Objetos Tengo Si tengo Tengo caramelos Que genera vida Típico Que los caramaneos Generan vida Pero bueno Venceros Aquí vamos a dejar El primer Fucking capítulo De Undertale Solo lo vamos a hacer De 20 a lo mucho 25 minutos Así que no me estén castrando Que Ay de más No No más eso No me quiero atorar tanto Cabral Igual me pueden ayudar mucho En esta serie Para ver Que tanto sigue O que es lo que nos va a deparar En cada cosa Porque yo sé que he visto Pocos videos Donde Que no Unos tienes que actuar Otros pelear Otros Es una gran travesía Este juego Por eso me gustó mucho Hay que volver a guardar Yo soy así Hacer Hacer crujir las hojas Alegremente Te llena de terminación Pese restaurados Salvar Pero bueno Si no Espero que les haya gustado Este mucho Este video Que tengan un bonito Y grandioso Domingo Y casi lunes Bueno ya va a ser lunes Puta madre Ya va a ser lunes Cabral Pero bueno Si no Espero que Lo compartas Lo compartas Lo compartas Que le des like Lo compartas Y lo más importante Igual Importantísimo Que se suscriban A este fucking canal Espero que estén todos bien Y nos vemos Hasta el próximo fucking video Adiós Que pasa mis enemigos Pensaron que ya se había acabado el video Pues claro que no Acabo de revisar la grabación Y apenas van Que bueno Que no se ven más Apenas van 11 minutos O sea Que pedo conmigo 11 minutos Wey Todavía te faltan otros 8 Pero vamos a avanzar Un poquito más Nomás Un poquito más Puta madre No No quiero luchar Plotty Elogiar Plotty No te entiende Pero se siente halagado De todas formas Se sonrojan Ahí vamos Esto es fácil Esto es fácil Lo que me gusta mucho Es el combate Como lo representaron Plotty Parece reacción A pelear contigo Plotty Elogiar Plotty no te entiende Pero se siente halagado De todas formas Otra vez Se sonroja Rabbit Vámonos ¿Dónde? Para acá Para acá Me dan ganas De luchar Se reacciona A ver A elogiar Vamos a elogiar Se sonroja Rabbit Ay Vámonos para arriba No nos hace nada Ruin parece Reació A pelear contigo Plotty Descripción Plotty Ataque En una vida difícil Puta madre Creo que lo tengo Que atacar Wey Wey Plotty parece A ver Vamos a atacarlo Porque ya me ha enfado El wey Si esta Si tanto me esta castrando Por luchar Pues hay que darle Lo que quiere A la ranita Esta Ya que tanto quiere Luchar La culera Pero bueno Vamos a acabar Las Bueno En once Ay wey Ay no me fijé Que me había pegado Todo por verla ahora Pero bueno Me importa lo bueno Que nos va a dar XP Vámonos 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 Que aquí Que aquí esta bien fácil Si ya pasé estas partes Un poquitas partes De un Detail Un Detail Me gusta mucho Un Detail Rin Puta madre Ahora El abratoriel Por ninguna razón En particular ¿Cuál prefieres? Canela o caramelo Espera No me lo digas ¿Es canela? No Oh Ya veo Bueno Gracias a Dios Por ahora Ahora El abratoriel ¿A ti no te desagrada La canela? No Conozco tu preferencia Pero Podría Cara de asco Si te lo Encontraste En el plato Vale Vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tu paciencia Ah la neta A mi la canela Nomás me gusta En dulce Ay puta madre Bueno Voy a luchar Con todos ellos Porque ya me Tienen harta Hasta la madre Wey Ay Dios Mío Uno que no quiere luchar Que quiere ser pacífico Y ellos me están Catronri Ahora No te tienes No tienes alergia A nada No Curiosidad Solo por curiosidad No Soy alérgico A las mañanas Por favor No juegues conmigo Psicológicamente Y aquí también Es un puzzle Fíjense El puzzle aquí Está bien fácil Me voy a caer Nomás Tenemos que seguir La zona Donde no hay hojas Fácil Sencillete Creo que es sencillo Falta Falta que yo Sea tan pendejo Y me caga Aunque no me sorprendería Porque si les Otra vez Tú Ay Dios mío Dios mío Este juego Este juego Con sus putos rabbits Lo malo es que Hay tantos Lo que sí Viste que tantos jefes Nada porque Estaba buscando Esta cancioncita Alguien que me diga Cómo se llama Esta cancioncita Porque la estaba buscando Hace un chingo Bueno La estoy buscando No sé cómo se llama Pero sí A ver Vamos para acá Una Dos Ay Dios mío Y ahora son dos Por favor Tócate los huevos Tócate los huevos Ay no mames La fuerza de rabia Vamos a matar una Siempre es recomendable Matar a una Y luego a la otra Siempre ha sido recomendable En todos los juegos Hasta los de Pokémon Te lo dicen así Primero mata a uno O puedes debilitar al otro Y pasa Miau Miau qué wey Vámonos Vámonos No mames Me gustó mucho el combate El tipo de combate Cuando te ataca Está muy 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 chingón Le hicieron muy bien Miau ¿Por qué dices miau Si eres un pinche rana No seas mamona Wey No seas mamona Ribbit Ribbit Rabbit Rabbit A ver Roxy Vamos a matar a ti ya Enseñen su Ahorita ya acabamos el video Consigue 6P Y 4D Ahora tu nivel Ha aumentado Ay cabrón Y esta Quieto ahí colega Estás pidiendo Que me mueva Vale Solo por ti Calabacita Muévete más ¿Quieres que se me mueva Un poco más claro? Bien Me he desviado Vale creo que Lo he pillado Y aquí nos trolea La zorra Si nos trolea ¿Qué te dije? ¿Qué quieres que me quede ahí? Venga para que no me estás dando Y me empuja eh Y me empuja Aquí No sé que hacer aquí Porque aquí hay un queso Este queso es bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Ah cabrón Ahora si Perdón por la última cosa Saber que el ratón algún día Podría poner su hoyo Y conseguir el queso Te llena de determinación ¿Cierto? Pero bueno misiles Espero que les haya gustado Ahora si Este video Que ahora si ya lo acabamos Fue pura troleada Yo soy un pinche troll Ah no se crea No se crea No soy nada de eso Yo soy un chavo Un chavo normal y corriente Igual de todo la No no Pero bueno misiles Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que lo compartas Ahora si que lo compartas Para seguir subiendo Esta serie Y que les des like Y Te suscribas Si eres nuevo en el canal Te suscribas Y te invito a que veas Más de mis videos Más la serie de Terrarias Y la de Putilandia Más de esta serie Si quieres Pasarte un buen rato Y diversión Como un día Que estás solo Triste Miren mis videos Miren mis pinches majaderías Y con eso se les quita Pero bueno Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Y casi Fin de domingo Adiós Miren mis tinaciones